Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva entrevista de Matema Comunita con una gran invitada. La pueden conocer como Agatha Cárdenas, o la Hermana Celeste, o Patricia Flores. También como su reconocido personaje de la teleserie Pitucas sin Locas, Natichi. Hola. Hola Paola, ¿cómo estás? Bien, ¿me ven? Te vemos en la foto. Voy a salir y entrar de nuevo, ya, porque a veces esta cosa se pone tan rara. Ya, ni un problema. Tania, no te angustias tanto, te estoy mirando, soy yo, estoy aquí, Valentina también, tranquila, chiquilla, voy y vuelvo. Ay, sí, te vemos. ¡Qué bueno! Hola. ¡Hola, mamá! ¡Ay, mamá! La mamá de Aomi te está saludando, Paola. Hola. Hola, Aomi. Hola, mamá de Aomi. Hola, perdón, pero es que estamos puestos locos con tu personaje, con la comedia, con todo. ¡Es mi actriz favorita! Tení buen gusto. Buenas. Tal como dice Valentina, estamos junto a la destacada actriz chilena, Paola Volpato, a quien estamos muy contentas de conocer en esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en Matema Comunica. ¿Cómo fue terminar el proyecto de edificio Corona con su último personaje, Agatha? que sabemos que es muy atractivo por distintos aspectos, pero ¿cómo fue dejar al personaje o cómo es dejar un personaje en general? A mí me gusta mucho hacer televisión, me gusta muchísimo hacer teatro, pero sobre todo porque se generan pequeñas familias de mucha intimidad, de mucha confianza. Eso a mí me alegra la vida y tanto el teatro como la televisión ahora estaba prohibido. O sea, íbamos, grabábamos, nos hacían los PCR, te toca beso, no, ah, ya, entonces PCR, sí, y echaba para la casa y no veía a nadie. Y cuando terminó Corona, yo dejé de ver a mis amigos y me afectó muchísimo. Como Agatha tuvo que hacer TikTok, además tenía hijas influencers. ¿Le parecía entretenida la experiencia? ¿Fue algo nuevo para usted? Completamente nuevo. Yo siempre fui pésima para todo lo que es coordinación. Nunca me aprendía las coreografías en el colegio, lo pasaba pésimo. Entonces, cuando me tocó este personaje y me puse a investigar, pero no es lo mío. Pero lo lindo de esto, de esta pega de ser actriz, es que uno tiene que ponerse en la piel y la piel de Agatha era una mujer que quería aprender de las redes y bailar. Lo respeto, pero no es lo mío. También en el personaje de Agatha vimos una mujer independiente, segura, empoderada, por decirlo así, que además defiende la orientación sexual de su hija. Pero, ¿cuánto de esto la define personalmente? Y si le parece importante representar. Siempre fui criada como que todos los seres humanos eran seres humanos. No había distinción ni de raza ni de religión. Siempre he encontrado una falta de sensibilidad enorme esas personas que juzgan. Y gracias a ustedes, los jóvenes también, se puso en el tapete el tema. Y siento que a ustedes no les importa realmente. O sea, llevan eso por delante. Somos todos, somos todes. Entonces, soy la primera en alegrarme cuando tengo que decirle al Flander, ¿sabes qué? De verdad, hay mal de la cabeza. Eres un burro. Porque encuentro que hay varias mamás y papás que hay que zamarrear, como decían en mi época. ¿Cómo hacen todas las primeras grabaciones en pandemia? He estado trabajando harto, raro, sola. Pero ahora con el edificio Corona empezamos a trabajar en grupo y fue exquisito. Exquisito, aunque no estaban todo el día. Póngase la mascarilla, volpato, póngase la mascarilla. No se acerquen, no se abracen, no se den la mano. Se echó alcohol gel todo el día. Su personaje de enfermera en la serie Historia de cuarentena fue el primero que la enfrentó a esta realidad. ¿Cómo fue actuar una situación que en la vida real también ocurre y de un lado tan complejo además? Rodrigo Cuevas, el escritor, escribía casi, no sé, con dos vías de diferencia. Eso es algo que no se hace nunca. Entonces, Rodrigo estaba pendiente de las noticias, la contingencia y él escribía. Entonces era muy, muy, unos, yo sentía como que era muy importante lo que estaba diciendo. Porque estaba mi voz, estaba dando, era la voz de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que estaban dando la vida en ese momento. Y teníamos que mostrarlo. ¿Usted cómo logra esa versatilidad en la actuación? Por ejemplo, haciendo doble personaje en una teleserie como la hermana Celeste y Carolina. Con harto estudio, soy bien obsesiva. Y me gusta mucho cambiar. Y como soy obsesiva, me gusta hacer las cosas bien. Soy muy crítica también de mi trabajo. Entonces me doy cuenta cuando las cosas no andan tan bien. Entonces trabajo, investigo y busco, busco harto para lograr hacer una diferencia de los personajes. Eso me entretiene también. ¿Desde qué edad pensó en ser actriz y qué le llamó la atención de la carrera actuar? Fueron a dar una charla a mi colegio y contaron que había una carrera que se llamaba actuación. Eso fue en tercero medio. Y yo no sabía que existía y como que dije, eso es lo mío. Haciendo memoria hacia mi infancia, me doy cuenta que siempre actué. Porque yo torturaba a mis padres y a mi familia en general. Porque inventaba unas historias para Navidad, para el 18, para Pascua Resurrección. Y hacía unos monólogos laterísimos con cambio de sonoración y todos me tenían que ver. ¿Qué es lo que le dijeron sus padres al momento de decir, ya, quiero estudiar, quiero ser actriz? Porque cuando uno, por ejemplo, es chico, pasa mucho que uno o quiere ser cantante o sueña con ser artista. Pero en el momento de decirlo, cuando uno ya es como más adolescente, por decirlo así, la opinión adulta como que influye mucho. De esto no puedes vivir aquí en Chile, por decirlo así. Para ellos era muy novedoso. Ahora les quiero recordar que yo estuve en la carrera de actuación, empecé en el año 87. Eran tiempos además muy duros en este país. Estábamos en plena dictadura. Había como un tema ni siquiera que tenía que ver con te vas a morir de hambre, sino que es una carrera peligrosa. Sin embargo, para mis papás nada de eso fue como un impedimento. Al contrario, me preguntaron ya y ¿qué has averiguado? ¿Qué es? Porque tampoco ellos sabían. Y también recordarles que en esa época se hacía poca televisión. Entonces, no estaban mis papás la cosa de que, ah, esta niñita quiere ser actriz para salir en la tele. Era sencillamente como, ¿qué es eso? Y ahí empezamos a averiguar. Y fueron, la verdad, fueron muy generosos. Muy generosos en no ponerme cuotas. Y en darme ánimo. La siguiente pregunta va muy de la mano con la época en la que empezó a debutar como actriz. ¿Cómo fue irse el paso en la televisión siendo una actriz y siendo mujer? Yo, cuando entré a la televisión a hacer mi primera teleserie en TVN, hice un casting que es cuando uno prueba una escena y éramos dos personas, otra actriz y yo, que probamos ese personaje y quedé yo. A mí me toca hacer frecuentemente casting de chiquillas o de chiquillos que quieren entrar a televisión y quieren probarse. Y, no sé, cada casting que no son abiertos deben ser 40, 50. Es más duro ahora, o sea, la competencia. Una de las dudas que nos surgieron al conversar este tema es, ¿sigue siendo una realidad para las actrices el ganar menos que los actores? Absolutamente. Nunca me ha pasado eso en teatro. En teatro está normado de otra forma. En teatro se paga en relación a los años de carrera que tienes. Y en la televisión no es así. Porque finalmente nos miden como una mercancía. Entonces, a lo mejor un hombre vale más porque las mujeres son las que compran más, entonces a las mujeres les gusta ver, no sé, algo así. No sabría explicártelo. Pero sí, es real. Es real. Yo gano menos que mis compañeros actores de más o menos mi misma generación y más o menos los mismos años de experiencia. Ha recibido varios premios de reconocimiento, tanto de sus pares, de la Asociación de Periodistas, de Espectáculo y de Público. ¿Cuál ha sido el premio más? El Copihue de Oro, que me gané el año pasado por la interpretación de Celeste y Carolina en Isla Paraíso. Lo recibí en una caja, me lo vino a dejar un motoboy, una premiación que se hizo virtualmente porque fue la votación popular. La gente se dio cuenta del trabajo que había detrás de ese trabajo, aunque no salió en muchas partes, no se sabe, pero lo tengo aquí, en mi escritorio. Mucha gente igual puede pensar que actuar puede ser de alguna forma agotadora, pero ¿a usted la hace feliz su trabajo? A mí me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho mi oficio. Me han tocado personajes que han sido súper buenos conductores para algunas personas, que han dicho, ¿sabes qué? Yo también me la puedo, o en realidad este amor no me hace bien. Siento que la vocación es un conductor enorme y hermoso. Sí, podéis ser profesor, médico, costurera, lo que queráis, peluquera, no sé, conozco tanta gente que ama su trabajo y ahí pone todas las fichas. Entonces, eso es lo lindo. ¿Usted qué cree que les falta por hacer o cuáles son sus próximas metas? Bueno, ya no fui Julieta, de Romeo y Julieta, por edad no va. Sí, un deseo enorme que tengo es volver al teatro. Queremos agradecerle en este tiempo y la disposición de haber estado con nosotras y de poder haber respondido a todas nuestras dudas. ¿Y qué le pareció estar en este programa? ¿O cómo lo diría Agatha? Chiquis, o sea, estoy fascinada. De verdad, encuentro que, o sea, son mejor que mis piedritas, no le vayan a decir a ellas, sí, pues, ¿ah? Sigan adelante, vamos, que nosotros tenemos el poder. Nosotros somos fuertes, así que adelante con sus sueños, ¿ya? Sean curiosas, cómanse al mundo, devórenselo, llenen a la gente de preguntas, no se queden con las ganas. Vamos para adelante. Muchas gracias por invitarme a su programa, chiquillas. Muchas gracias y esa fue nuestra nueva entrevista de Matema. Recuerden que pueden venirse a nuestro taller. Nos vemos. Uno, dos y tres. ¡Gracias!